SORTUR rechaza los alargamientos de condenas tras la sentencia del Tribunal Supremo y las trabas al proceso de paz que suponen las últimas detenciones. Bueno, nos encontramos reunidos en esta plaza en una convocatoria hecha ya con antelación debido a que hoy el Tribunal Supremo español decidía sobre el alargamiento de condenas a 56 prisioneros y prisioneras vascas por el hecho de no cumplimentar o no querer que valga para la redención de penas el tiempo transcurrido en las cárceles del Estado francés. Hoy al mediodía ya nos hemos enterado en la noticia que ha sido negativa, o sea, no van a reconocer el tiempo transcurrido en el Estado francés independientemente de lo que digan las normativas europeas, por lo tanto se saltan a la torera todo lo que dicen en Europa las leyes de respeto a los derechos humanos y nos encontramos con que es un nuevo ataque más, el segundo ya en menos de 48 horas que el Estado español lanza contra Euskal Herria. Entendemos que este nuevo ataque está circunscrito en lo que puede ser el intento del Estado español de hacer fracasar un proceso de paz que tiene el apoyo de la mayoría social vasca, de la mayoría sindical vasca, como se pudo demostrar el sábado en la magnífica manifestación que hubo en Bilbao con más de 80.000 personas y que eso demuestra que las ansias de libertad y de solución del conflicto, de superar la confrontación que ha existido en este pueblo son muy fuertes y sin embargo por contra el Estado español lo que persigue es poner palos en las ruedas, poner grandes dificultades para que este proceso no siga adelante. Ante ello tenemos que decir que sabemos y no esperamos absolutamente nada del Estado español, tenemos constancia de que los derechos de los vascos y de las vascas, el Estado español nunca los va a reconocer, ni antes ni ahora ni después, por lo tanto entendemos que la única vía que tenemos es el trabajar aquí por esos derechos, frente a sus imposiciones, participación democrática y el derecho a decidir, frente a las cárceles, ayuda económica, solidaridad y mucho cariño, frente a las detenciones, muros de contención y de solidaridad con esas detenciones, ese es el camino que tenemos que seguir y no es otro, por lo tanto animamos a la sociedad a que participe en estas convocatorias que está habiendo, que ya están siendo muy numerosas, por lo menos en lo que es Iluña y Iluñarría, a participar en ellas en protesta por estos nuevos ataques contra Euskal Herria, a continuar en ello y por lo tanto hacemos un llamamiento en ese mismo sentido a la ciudadanía de Euskal Herria a que participe el próximo sábado en la convocatoria unitaria que ha partido de los agentes sociales, políticos y sindicales de Euskal Herria, que se va a celebrar en Donosti el próximo sábado desde el túnel que conocemos, el túnel del Antiguo. Así que como dice siempre ayer, ¡Bánimo Radio! ¡Basta tú! ¡Basta tú! ¡Aocha.info!